...en este concierto de juguetón 25 años y a ellos se les dijo, van a presentarse en un concierto el día de hoy. Es la primera vez que van a estar frente a muchísimo público, los académicos de la generación número 12. Salimos, salimos a recibir el aire. Es la primera vez que vamos a tener un concierto, que vamos a cantar ya aquí afuera juntos. Y estamos muy emocionados, fue una gran sorpresa, nos dijeron arréglense y vamos. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Se subieron a la camioneta? ¿Ensayaron? No, nosotros nos dijeron, vístanse y súbanse a la camioneta y vámonos, nosotros hacemos caso. Nos subimos y nos subimos y ya nos arreglaron, llegamos aquí y dijimos, ¿cómo que está pasando? Nos dijeron, no, pues van a cantar. Es algo que ya teníamos ensayado, por suerte, pero nos va a salir muy bonito. Charlie, están emocionados, van a interpretar una de las canciones, un medley de Juan Gabriel, pero ver a tanta gente reunida aquí en Azteca, completamente en vivo, ¿no vayas a desafinar, eh, Charlie? No, claro que no, no, la verdad es que es un sentimiento muy bonito, muy chido el ver mucha gente que está aquí apoyando esta causa del juguetón. Y a nosotros que nada más nos dijeron de un día para otro, o sea, que van a cantar mañana y pues a prepararse, a subirse arriba del escenario, no queda de otra. En unos instantes los vamos a ver cantar, chicos, pero estoy muy emocionada, porque ellos viajaron directamente desde Monterrey, es uno de los grupos más famosos en redes sociales, bueno, millones y billones los siguen, todos los niños pendientes en su televisor porque están aquí en el escenario de Juguetón 25 años, ¡Belly y Beto! ¿Quieren seguir cantando y bailando todos aquí? ¿Quieren seguir bailando? ¡Sí! Pues, ¿qué creen? Ya lo dijo Laura allí, los académicos salieron de la casa, de la academia, y nos vienen a presentar un musical increíble. ¡Vamos a escucharlos! ¡Mis niños de la academia! ¡Eso! Me gusta cómo llevas el ritmo, me gustaría bailar como tú, como tú. Me gusta cómo llevas el ritmo, me gustaría bailar como tú, como tú. Pero no, pero no, yo no sé, yo no sé, yo no sé. He seguido tus pasos, he tratado de hacerlos, y no he podido enseñarme, no, no he podido enseñarme a bailar como tú, no, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas, y lo que me gustas obtengo con toda seguridad. Que con su amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi amor más, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me siento nada bien. No, hey, hey, hey. Yo, hey, 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 hey. Con esta soledad, con esta soledad que no me sienta nada bien Querida, para, pa, 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 querida, para, pa, pa, pa Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida Ahí está, ahí está, ¿qué te pareció? Académicos tienen que quedarse así todo el tiempo, no pueden mover la mano muchachos, tienen que quedarse así Gracias, durante toda la mandada, muchas gracias Gracias, gracias por estar aquí, echándoselas de Juan Gabriel, papá Sí, ¿eh? Y les tenemos una sorpresa, ¿cómo les caería a todos en este momento tomar su celular y subir una historia en sus redes sociales? Pues no se puede, van a tener que regresar a su encierro, ni modo, es muy triste Es así, es así, bueno, es lo que hay Bueno, este año Juguetón creó una alianza con UNICEF, como lo estábamos comentando A favor de los niños, niñas y adolescentes en México Este año, dicha colaboración logró, por supuesto, repartir miles de sonrisas en centros de llegada de niños y niñas migrantes Vamos a ver lo que ha pasado con toda esta situación y la alianza de tres años con UNICEF